Si te miro a la cara Ya no iluminan los míos No sé qué habrá pasado dentro de tu cama Que muero de frío Si al mirarme a la cara Ya no te importo nada Si yo toco tus manos Y siento que se me escapa Si al mirarme a los ojos Ilumina mi alma Todo pierde sentido en este camino Si no me acompañas Como te digo yo Que a veces se apaga el amor Como te digo yo Que ya no siento tu calor Que ya no me quema tu piel Que no me saben tus besos Ni tu forma de querer Como te digo yo Que ya no puedo vivir sin ti Imposible imaginarme Que tuviera que olvidarte Si te oigo en el silencio Y te veo en todas partes Tú perdóname Si te hago llorar Que yo también sufro Sabiendo que ya no te puedo dar más No me lo digas No me lo digas Tú no me dejes Tu piel Que no me sabe tu peso Ni tu forma de querer Como te digo yo Que ya no puedo vivir sin ti Imposible imaginarme Que tuviera que olvidarte Si te oigo en el silencio Si te oigo en el silencio Y te veo en todas partes Como te digo yo Como te digo yo Que ya no siento tu calor Que ya no me quema tu piel Que no me sabe tu peso Ni tu forma de querer Como te digo yo Como te digo yo Que ya no puedo vivir sin ti Imposible imaginarme Que tuviera que olvidarte Si te oigo en el silencio Y te veo en todas partes Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no puedo vivir sin ti Que ya no me quema tu piel Que ya no me quema tu piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!